¿Quieres aprender a tocar el bajo desde cualquier nivel? ¿Te sientes perdido, estancado o desmotivado entre donde hay formación y necesitas una guía clara y ordenada en el estudio? Aprende toda la teoría y armonía aplicada al bajo con todas sus técnicas. Curso completo de Slab, Tapping, Mutes... En mis cursos encontrarás todo esto y mucho más, porque el que marca los horarios, el sitio de la progresión, eres tú. Miles de personas desde todo el mundo ya han utilizado mi método de estudio contrastado con gran éxito. Accede ya al curso de bajo, descarga directa más completo sin límite de tiempo. Aprende definitivamente. El arpegio es el acorde desglosado, nota por nota. Entonces, el primer acorde, Do mayor, séptima, será tónica, tercera mayor, quinta y séptima mayor. Repito, tónica, tercera mayor, quinta y séptima mayor. Segundo acorde que nos sale en una tonidad mayor, el dórico. O sea, será tónica, tercera menor, quinta y séptima. Repito, tónica, tercera menor, quinta y séptima. La tercera nota, lo que sería mi. Tónica, tercera menor, quinta y séptima. Repito, tónica, tercera menor, quinta y séptima. La cuarta nota, el cuarto acorde, mayor, séptima, será igual que el primero, fijaros. Tónica, tercera mayor, quinta y séptima mayor. O sea, es el mismo acorde que nos salía en el uno. Do, tercera mayor, quinta y séptima mayor. Igual. Quinta nota, el sol, será un acorde de séptima. Tónica, tercera mayor, quinta y séptima. Tónica, tercera mayor, quinta y séptima. Sexto grado, el menor, tónica, tercera menor, quinta y séptima. Tónica, tercera menor, quinta y séptima. Y el séptimo grado, el eolio. Tónica, tercera menor, quinta bemol y séptima. Fijaros que es como un menor, pero con la quinta bemol. Tónica, tercera menor, quinta bemol y séptima. Si fuera menor a seca, sería tónica, tercera menor, quinta justa y séptima. Pero, sin embargo, tiene la quinta bemol. Entonces, fijaros que nos sale mayor séptima, menor séptima, menor séptima. O sea, el segundo y el tercero son iguales. Luego el cuarto, igual que el primero, mayor séptima. La misma digitación. La quinta, la dominante, nos sale sol séptima. La sexta, que es el relativo menor, ¿ok? Por tanto, será un acorde menor séptima. Nos sale la menor séptima. Y en el séptimo grado, nos sale un semi disminuido. O lo que sería un menor séptima, pero con la particularidad que tiene la quinta bemol. O sea, sería esto. Y luego ya estamos en la octava, otra vez en el do. Por tanto, do mayor séptima, re menor séptima, mi menor séptima, fa mayor séptima, sol séptima, la menor séptima, si semi disminuido, y ya estamos otra vez en la octava. Entonces, esto lo vamos a tocar con los acordes y con los arpegios. Que los arpegios es exactamente lo mismo que el acorde, pero vamos nota por nota, o sea. Otra forma de tocarlo sería, en vez de en traste tres, cuerda tres, en traste ocho, cuerda cuatro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Igual, pero fijaros que la digitación nos va a cambiar. La posición de las manos nos va a cambiar. La primera la vamos a hacer igual. Fijaros. Pero, también la podemos variar. En vez de hacer esta tercera mayor aquí, podemos hacer. Fijaros. Es lo mismo que. Entonces, interesante que aprendamos todas las digitaciones. Esto nos va a ayudar a abrir bien la mano también. Do, en re, fijaros, como cambia la digitación. En vez de hacer, hacemos. Empezamos con el meñique. Luego, tercer grado, el mi. Este sí que es igual. El cuarto. También es igual. El quinto. Nos cambiará. Fijaros. El sexto. El séptimo. Y el séptimo. Y el séptimo. Entonces, repito. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Es importante que conforme lo vayamos tocando, lo vayamos diciendo. O sea. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Repito. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y do. Una ejercición más que interesante, yo diría que imprescindible, ya que es súper necesario para enlazar las escalas, para llegar a improvisar, para controlar digitación, los saltos de cuerda, para estar bien en el tempo. Necesitamos controlar lo que son acordes, los arpegios, las escalas. Necesitamos controlar todo. Entonces, súper, súper importante que lo controlaremos tanto en cuerda 3, como en cuerda 4, como en todas las tonalidades. Praticarlo en todas las tonalidades. Primero, centraros en una. Por ejemplo, las primeras semanas, pues en do mayor. Hasta que salga perfecto. Y luego, ya, sin prisa, conforme vais avanzando, cada semana una tonalidad. No os volváis locos en una semana a hacer 10 tonalidades. No. Bueno, id practicando poco a poco. Primero una tonalidad, luego otra. Luego, cuando ya las controléis, sí que las podéis enlazar. Pero recordad que repetimos mucho la digitación. Basaros. Do mayor séptima siempre es así. Re mayor séptima será igual. Mi mayor séptima será igual. Luego menores séptimas igual. Re menor séptima. La menor séptima. Sol menor séptima. Siempre se repiten las digitaciones. Entonces, por ejemplo, mi mayor séptima. Mi séptima. Mi menor séptima. Mi semidisminuido. Se repiten las digitaciones. Entonces, vosotros mismos, id preguntándoos. ¿Cómo sería re semidisminuido? Tónica. Tercera menor. Quinta bemol. Y séptima. ¿Cómo sería re menor séptima? Tónica. Tercera menor. Quinta justa y séptima. ¿Cómo sería re mayor séptima? Tónica. Tercera mayor. Quinta. Y séptima mayor. ¿Cómo sería re séptima? Tónica. Tercera mayor. Y séptima. Fijaros que los acordes solo pueden ser mayores o menores. En este caso, si tienen la tercera mayor serán mayores, si tienen la tercera menor serán menores, básico, vale, la tercera menor también la tenemos aquí, tercera mayor, tercera menor, menor, vale, por tanto serán mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor y menor, repito, mayor, menor. Menor, menor, mayor, mayor, menor, menor y ya estamos. Pues nada, si os ha gustado no olvidéis de suscribiros y darle a like, también podéis solicitar información de mis cursos a info arroba rafaslabbas.com o visitar mi página web rafaslabbas.com, ahí encontraréis mis dos cursos para aprender el bajo desde todos los niveles. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos, abrazos duberos y mucho power. Un saludo bien grande, chao.